No, no escuché la neta eso No, no habría ningún problema ¿Por qué? Pues ahí dime nada más que vas a querer Es cura venja wey, cuando es sarcasmo wey Ríete wey No te lo tomes en serio ¿Qué es esto? No le retronan el video wey A ver ahí te lo pate Pronto entraremos al campo de guerra Ahí te pasó el pack Uff El tiempo de preparación terminó Hora de la batalla A ver Que salga la wey Dale, dale Dale Vamos a la zona segura ¿Aquí era? ¿Mazaparuquis? No hombre Se acaba rápido no cuentan Dale pues Dale, dale Ya andan joteando ya pues entonces Lupa, 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 lupa Ahí cayeron Dale Ay Ayuda Rata Eh pero yo quería matar a todas las ratas asquerosas Y nomás lo abatí Maldita sea Ni se mueven porque andan viendo el video de seguro Hijos de la chingada La mierda Derecha, 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 ahí de frente Casi me mata, gracias Derecha, gracias Ningazuque No mostraste ninguna debilidad Espera al redespierre Encontré un vehículo Su colega se está redesplegando Espera Queremos a la lupa No creo, había como tres equipos ahí Ah, no puedo Hombre, André No te metas aquí porque siempre hay ratas O aquí Me traen sin el panuki Me abrió tanuki Sí Ahí viene el gas Aquí ya está looteado, se me hace Sí Yo conduciré ¿Hay placas, armas o algo? Sí Aquí donde estoy yo, sí hay algo Marcando fusil de asalto, tómenlo Me cagan, no sé verme los edificios Eso es de corto alcance, no la cámara ¿Cómo me subo? ¿Qué escalera, culera? Por ahí anda No, ahí están por dentro, André Ah, ok Ay No mames ¿Qué? Ahí, mira De aquí Nos están disparando Puta rata Le estiraron Ah, quítate Dale, ahí voy Sí, allá están ratas Mira, déjame el dinero en la feria para comprar el nicho A ver, pero Acá en la casa, no Acá, acá no mames, es por casa Ya, ya, tranquilízate Ahí la andas cagando como hace rato Mmm Yo puedo, Jorge ¿Qué pedo, Jorge? Pues, ¿qué de qué? ¿De acá te plongas? Sí, de todo Ok En esta casa también hay varias cosas Aquí yo no encuentro ni ve Uy, balas Yo que escucho un chingo al cofre Pero no sé dónde está ¿Tres plaquitas? Ahí no las escucho Hay un chingo ahí ¿Dónde, güey? Bueno, en la otra casa hay un chingo ¿Qué pedo? ¿Qué hacemos? ¿Qué pedo? ¿Qué hacemos? UAB, enemigo activo Hey, ¿por dónde vamos? Hay un cagadero ahorita Ahí en el punto Lila Bueno, de allá te dispararon, ¿no? Ahí está, mira Sí, bueno, de ahí me dispararon Pues... Voy a ir por la cochona Pues vámonos para otro lado Tomaré el volante Agámonos para el cofre Olvida el contrato, güey ¡Ah! ¿No has visto el tiempo? Acá hay otra, ¿no? Ay, súbete a la cochona Regañando al mono No, 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 no ¿Le te vas a pedir verdad? Jajajaja Va, va Va, va Va, va Va calando a armas el corte Acá el ándale Arcando coordenadas del puto UAB, enemigo activo UAB, enemigo activo UAB, enemigo activo Vendedor marcado Ah, se trabo. Ahí va una rata. Mira, por aquí. Avancemos al lugar objetivo. Ah, no, pero ahí están. Ahí nos van a parar. Avancemos al lugar objetivo. Mire, va cayendo una rata. Acá enfrente va a caer. Mira. Ahí cayó arriba. Ay, cobre pendejo. Robada. Ay, mi pendejo. Ay, mi pendejo. Ay, mi chavión más. Abajo había alguien ahí. Sí, sí, sí. Ya lo estoy viendo. Ya hay otro allá en el punto amarillo. Ah, equipo aniquilado. Tiene una entrega de armamento. Vamos por la caja. Escuché disparos acá de frente, güey. Es una, güey. Destino mercado. Tomaré el volante. Eh, me están disparando del punto amarillo. Vente, cabrón. Yo estoy en la cochona. Para la cacuqui. Ahorita vamos por esas ratas. Punto amarillo. Ya pidieron caja, güey. Pidieron caja allá. Hombre. Avancemos al punto señalado. Ah. Ay, quítate, pinche cochona. A ver, dale. A ver, espérame. Aquí hay un cofre. Espérame, espérame. Mi dinero. Dale, ahora sí. Todas las chingadas nos van a... Denme una placa. Aquí no te puedo aventar porque se vuela. Simón. Vamos por esto, se me voy. ¿Qué hago? Dale, dale, dale. Pues aguas, sí. Por aquí están. Por aquí. ¿La marca? Por aquí tienen que estar, güey. Por aquí tiraron la caja ahorita. Ay. Está libre, güey. No está bien. Bájense, 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 bájense. Bájense el carro. Ya, 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 ya. Aguas. Es de atrás, de atrás, de atrás. Por acá. Avancemos al lugar objetivo. Simón. Atención, RPG. Ah, es otro, es otro. Trae incendiaria. Maldita sea, me alcanzó a matar con la incendiaria. Ayúdame, Andrés. Te he matido acá. Espérame. ¿Qué hackeada la rata? Tú cubre, güey. Tú cubre, güey. Dale, sí, 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 sí. Acá están, güey. ¿Cuántos son? Thank yous. No traigo nada. Creo que son dos. Allá en el verde. Thank yous. Ah, me plaqueo, me plaqueo. Trae incendiaria, plebes, agua. Ahí sigue la rata. Y uno trae RPG. Me lleva la pucha. Estoy seis, estoy seis, estoy seis. A la mierda, güey. Eh, güey. Me traí. Sniper, sniper, por acá. En camino. Me copio. Me cae por atrás. Pinche sniper. Qué bueno por rata. Agua, venja. Creo que de izquierda también dispararon. Ay, agua, mira, te está zumbando, eh. Ahí, ahí en la flecha verde, güey. Sí, donde está el carrito, por ahí. Flecha verde, ahí está. Mi mona, aquí, aquí, aquí. Copio, pasando. Son dos, son dos. Ay, güey. Ay, güey. A la Cerejé. No traigo balas ya casi. Estoy en el carro. Se suicidó. Revivieron a uno, revivieron a uno. Tomaré el volante. Queda ese nomás, queda ese nomás. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Dónde? Ok. Se muere un lado. Abatido. Ah, se mató la rata. Es porque revivió a su compa. El otro sí se suicidó. Ah, sí, están sus cosas. Vamos por el blindaje. Ey, ¿dónde está? No, pero... Mi casa es, ¿no? Fusil de asalto. ¿Cuántan sus cosas? Yaquimechi. Yaquimechi. ¡Ay, güey! Yo fui yo, reventé un tanque de la pata. Bien chivis. Ey, denme plaquitas, please. Yo también ocupo. ¿Traes un chingo de feria? A ver, me voy a comprar un lote. Ahí es cierto. Sí, mon, igual. Eh, me están disparando. Ah, no me alcanzan. Voy, voy, voy. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Puta madre. Hijo de puta, ¿dónde está? Está ahí, güey. Ahí enfrente de donde me mataron. Arriba. O sea, está arriba. Enemigo localizado. Ahí me reviven. Ya, oye. ¡Ah, ya, 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 ya. Sí, sí, yo le estoy disparando. Sí, yo también. Pero no lo veo. Suelta la feria, Mitch, antes de que te maten por si las moscas. Cuando está derroco. Uy. Casa acercándose. Y ubicando zona segura. Voy a revivir a este güey. Dale, dale, dale. Te cubro. Cobra, cobra, cobra. Te cubro por acá. Ah, no, mira. ¡Mira! ¡Mira! ¡Gratis! Si, te compro uno, a ver si quieres. Reanima, reanima. Y un kilo de limón también. Y limones, y la ves. ¡Ay! ¡Fuck! Plebe, necesito... ¿Cómo? ¿Cómo? No traigo nada yo. UOB aliado arriba. ¡A cazarlo! Ahí también revivieron, ¿no? En el de allá, mira, enfrente. ¿Compre otro pájaro? Aquí revivieron. Marcando estación de suministros. UOB al diablo arriba. ¡Están reviviendo todo el mundo, güey! Marcando estación de suministros. ¡Fuck! 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 ¿Aquí que queden? Mmm... ¡Vale un mundo, no! Quiero ir a las cosas, güey. ¡Dame placas! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuck! 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 ¿Cuántas veces puedo comprar? Dale. ¡Fuck! 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 Hay que ir, hay que ir. ¿Dónde está el perro? Al acereje. De frente, de frente. Uno está en este lugar. Vi que se metió ahí uno. Sí o sí está ahí el cabrón ese. No marca, pidieron caja. Ahí. No, no son estos que van allá. No me han dado las RG. Sí son, sí son, sí son. Ah, pues sí. Que rápido corren las ratas. Pues les dejamos caer el cielo, wey. A ver Venka, te doy una placa. Yes. Les iba a decir que crean plebes, me hacen falta placas. Gracias. Quedaron cosas allá, Michelle. ¿Dónde? De los pájaros. Ah, ok. Las usé todas para usar el avanzado. Bueno. No. Oye, entonces quiere decir que... No te dieron en la serie G, Andrés. No. No. Que verga esto de la serie G, wey. ¿Eh? Que verga esto de la serie G, wey. Así se llama... Así se llama serie G. J, 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 J. J, 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 J. J, 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 J. ¿Qué me tu de G? Así se llama el tanto del equipo, wey. No. Ay... ¿Que pararon? ¡Eh! ¡Eh! Callando, callando, callando! ¡Soldado de un niño! Ay rata... Baboso. ¡Se marchó! Y a su barco le llamó... ¡Señor! Y a su barco le llamó... Y se aproximándose... Son la segura re ubicada. Y en el cielo el miró, y la viootas. Ya pues. Pues vámonos por derecha o que? Jorge anda en modo bélico, ahí va solo, mira. Ah, agárralo. Tengo un arma bien fea. ¿Y la tuya? Aquí hay esa carabina, Cooper. No, yo traigo marcando fusil de asalto, cómelo. Ah. Yo traigo la mazacuata, está descargada. Uy, valió culo, no agarré mis granadas. No, marca acá. La otra es irnos a estos almacenes. Ey. ¿Quieren ir ya? Oh, dónde, dónde, dónde? Ahí en el rojo. ¡Señor! Olviden eso. Olvidenlo. Eh, aguaje, ¿saben qué? Van a tener que venir el acereje y su equipo. Ahí están, ahí están, ahí están. Ahí están, ahí están, ahí están. Hijo eso, ya nos, ya nos bajamos. No, pues tenemos que ir para allá Andrés. Para que haya escaleras atrás ahí. Objetivo de recompensa marcado. A marcar. Mejor sí. Son ellos, no. Ah, no. No, el Andrés dice porque íbamos ya para allá. Mejor sí, mejor sí. Oh, está el sniper, güey. Ah, taupai, paí. Ay, es cierto, taupai, paí. Pura celebridad. Tingo, toma, eh, güey. Me están tirando de atrás, de por dónde están ustedes, güey. Qué perro. Cúbreme, Mitchell. Múmame, allá de arriba. Si, ahí está. Aquí está cerca No, ya lo maté, ya lo maté Pero hay otro, hay otro, ayuda Abatido Maldita Se enojó Se enojó con su camarada Perro, perro, para que baje Ay, sniper Ahí más o menos Donde matamos a los otros Jorge Aguas Plebes, ayúdenos Gracias Está bravo ese sniper De un tiro me bajó Ahí más o menos Por aquí Ahí está Son dos, güey, son dos Tiré blindaje Ahí anda la rata A ver, ahí dejo mis placas No dejaste el culero, te mamás No, es que no podemos quitarnos de aquí el michillo Va abajo uno Aguas Lo traigo Me estoy subiendo al edificio Por aquí lo dejé Lo tomé Agarró Simón Listo Me lo confirmaron Aguas Tenemos el Tengo contacto Simón Ay, qué pedo con este pinche edificio Ah Ahí vienen para acá los de la casa mayor Acá están, acá están Están en el techo los otros Están bien solo allá, güey Ah, pensé que aquí andan los Plebes, güey Aquí andan en el techo del punto lila Los del contrato Es uno, parece Aguanta, es que acá Sí, pero No, se está agarrando Se está agarrando con otros Estableciendo destino Tenemos que matar también a los de punto verde Tú y yo Si quieres Porque esos vatos Tienen que pasar por aquí Ataque aéreo de precisión Aliado en camino Cuidado Si, si Simón Muerto Ahí va otro ¿Dónde? 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 Por ahí Objetivo avistado No te vayas porque No, aquí está abajo, está abajo Marcando lugar objetivo Va por aquí, va por aquí No, güey, no me sale A ver, güey, ahí quiere ayudar a este Aguas, Mitch Vámonos por la izquierda De la izquierda, Jorge, de la izquierda Como de acá, güey Avanzando Mitch ¿Tienes balas? ¿De qué? De AR Aquí está, aquí está, aquí está Arma corta, extra En esa casita Hijo de puta Hazte para derecha, 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 Mitch No te ríos ahí Se alcanzó a meter la rata Se me cayó por aquí Ok Uy, pues ese Dale, dale, dale Jorge Jorge, traes AR Balas de AR Ay Traigo 90, te dejo 30 Dale, dale, dale Ya, así andamos similar Aguas, Mitch Aquí aguántala La marca Si, 33 metros En el techo O no sé dónde 27 Si, están en el techo Voy a cerrar la puerta No, güey No, güey No, güey El equipo enemigo rastrea tu indicación Ay, no Serio Jajaja A mí se me peló uno para acá, güey Marcando coordenadas del punto 30 metros Están arriba de nosotros Justo O por aquí Avancemos negativo Cancelen eso Si, está arriba no hay pedo Como por aquí está Avancemos al lugar objetivo Olvídelo No me marca a mí, güey Sí, aquí está 16 metros Está arriba Aquí, mira Si te acerca a aquí, Mitch Si se sale 12 metros Ahí Dos Cerres Aguas Uy, lo dije a nada El perro, desgraciado Uy, está buena Marca 1 a 25 metros Está arriba de nosotros Ok Y donde estoy Está arriba Ah, ese ¿Alguien tiene caja de balas? ¿Por qué, azuleas? No No, güey No Te doy 30 A mí me queda un cargador Y 30 más Te doy 30 Ah, pues ten Tengo que hacer milagros El surge Bueno, pues 5 metros Está arriba de nosotros Acá se aventó un equipo de 3 Ahí, aquí están arriba Me está apuntando Mierda Eh, aquí me dispararon Me está apuntando Aguas Hay otro Plebe, plebe, plebe Dile a la misión La mierda Cédame el toque Caja de balas 6 metros Está arriba de nosotros Aguas, plebes Comando de balas Tírala, tírala Ya me quedé full Pero tírala Ya, anda full también Ya, alguien tome ese Ya Si me faltaban a mí 10 metros Aguas Arriba de nosotros 10 metros Si, ese es el mismo Hace rato Le voy a poner Claymore Aguas, aquí andan las ratas Sistema trasyectivo Claymore colocada Aquí está arribita Sí, pues el vato No se va a bajar Ah, pinche vato Enfadoso Aquí hay una escalera Hey, wey ¿Qué pasó? ¿A poco ustedes no lo escuchan? El vato aquí se está convulsionando ¿Vamos nosotros, no? Hijo de su madre Ahí se escucha Está más a la derecha Se debe tirar un cop por acá 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 Ay, no vi esa madre, wey Baja con firme Será mejor encontrar primero Ya dando ratas, aguas Necesito, blackearme Vamos a la nueva zona de la derecha Hey, wey, estoy En otro lugar En otro lugar En otro lugar Es cierto Aquí está conmigo, aquí está conmigo A ver, a ver Retiro Abatido Abatido, abatido Todos atentos El enemigo ya se quedó ¡Cohete lanzado! Le quité placas Vayan a la zona, vayan a la zona Listo ¡Ah, huevo! ¡A huevo! ¡Qué asco! Todo el equipo se leo como ratas Del edificio donde estábamos Eran los que nos va a hacer Sí Yo los agarre a varios A una rata nomás Mira, al Pipila lo matamos Tengo tres días jugando, gay Y tres wins El guajaco El guajaco a la vez Siempre cae Siempre cae la win Que sufrimos las primeras partidas Ya te vas a salir ¿Tú o qué? Sí, yo ya, gay Le damos mañana ¿Le damos otra otra vez? Sí Dale Dale A ver, dale, fue su última Dale, Jorge, dale A ver, déjame grabo esta chingadera ¿Dos irá? ¿Y yo seis también irá? Rato pues Arre, Jorge Vel dos Yo también lo voy a grabar